Fuego número uno, salta fácil, gana fácil. No sé por qué pusieron eso. Seguramente es falla del sistema. Ahora viene un gran problema. Ahí viene la abeja real. Va a acabar con ese sol. Por favor. Lo hice con los ojos cerrados. Sí, estuvo bueno. Ay, dejaste una moneda, regresa por ella. No vine aquí por dinero. Vine para acabar con los enemigos del sol. Como este torpe que se apareció. El conejo feliz. Pero yo le digo, conejito, nunca prenderás. Yo siempre traigo bombas. Estás supremo. ¿Crees que me ganarás esta vez? ¿Puedes vencer al flojo Sam? Ay, por supuesto. Recuerda usar la movida combo. Bien, aquí voy. Arriba, abajo, izquierda, izquierda, derecha, derecha, derecha. Abajo, vuelta, arriba, abajo, izquierda, 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 derecha, derecha. Ay. Perdiste. Ay, como siempre. Vimo, este juego es de lo peor. Si estuviéramos dentro del juego, acabaríamos con el flojo Sam. Y fácil, con mis manos. Oh, no. Es mucho más peligroso de lo que crees. A ver, explícanos. Oye, Vimo, ¿hay modo de que de verdad entremos al juego? Sí, desde luego, Jake. Si oprimo este botón... Si yo oprimo este botón, serán transportados peligrosamente a mi juego mental principal donde hay un gran peligro. Caramba, Vimo, déjanos entrar al juego. No, es una aventura demasiado peligrosa para ustedes. Y se acabó. Oh, está bien, Vimo. Bien, hora de dormir. Fin. Hora de dormir. Oh, no, Jake. Ah, sí, es cierto. Buenas noches, Vimo. Es hora de dormir. Buenas noches, Vimo. ¡Guau! ¡Estamos en el juego! Mira, ese es el sol al que debemos proteger. Y el agujero por donde debemos entrar. Y ahí estás tú, haciendo quién sabe qué cosa. Estoy mirando mis bits. Mi pierna es digital. Ese sol se siente de maravilla en todo mi cuerpecito. Con razón todos los monstruos de este juego quieren poner sus sucias manos sobre él. Acabemos con su digital vida. ¡Dut, tut, tut! ¡Ja, ja! ¡Dut, tut! ¡Dut, tut, tut! Estoy en, en el mundo interior. Un programa soy para divertir. En el juego voy a ser un virtual luchador. Puedo andar, cantar y matar al tal Sam. Oye, ¿a qué huele? Huele a... ¡Fosa! Se ve mucho más grande aquí adentro. Saltar sobre esa fosa es fácil, ¿recuerdas? Podemos hacerlo de espaldas con los ojos cerrados. ¡Ay, me quemo! ¡Jake! ¿Qué hubo? ¿Jake? ¿Qué pasó? Observa, tengo más vidas. ¿Aún te quedan dos? ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemo, me quemo! ¡Ay, ay, ay! ¡Jake! Oye, ¿y si perder todas tus vidas aquí hace que mueras en la vida real? ¿O peor? Me quedaré aquí para siempre, triste y solo. ¡Eso no! ¡Cruzaremos este agujero con trucos del mundo real! ¡Vamos! ¡Más rápido, Jake! ¡Prepárate para estirarte! ¡Cuidado, Jake! ¡Guau! ¡Eso estuvo super extremo e intenso! ¡Somos unos tipos intensos! ¡Guau! ¿Y ese sonidito qué? ¡Suena! ¡La meta real! ¿Listo para vencer a ese enemigo, Jake? ¡Salta fácil, gana fácil! ¡No! ¡Fin está muerto! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Al diablo con este mundo virtual! ¡No! ¡Fin es el fin! Hola, ¿qué pasó? ¡Bermenito! ¿Estás vivo? ¡Gracias por ver!